Aquí estamos hoy celebrando el Ministerio del Poder Popular para el Turismo el Día del Trabajador en una masiva representación del sector motor turismo a objeto de reivindicar las posiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Todo el cuerpo del Ministerio del Turismo, conjuntamente con sus órganos adscritos, Sogatur, Ventel, Benetur es presente hoy en esta fiesta patria del Día del Trabajador acompañando al Ejecutivo Nacional y a nuestro Comandante Presidente Nicolás Maduro Moro demostrándole a los propios y a extraños que Venezuela está hecha de hombres y mujeres trabajadoras, de hombres restriados justamente con este proceso socialista y bajo la visión de nuestro Comandante Presidente Hugo Chávez Fría.